Baila negra con Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero con César Caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con César Caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente es un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero con César Caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con César Caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con César Caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Báila de la con ¡Mama!